Acá mola es algo súper fácil, lo importante yo recomiendo, obviamente, los totopos de la mexicana, chicos, a recuerden, en México no les llamamos nachos, más bien dicho el nacho es algo americano, yo como mexicana veo al nacho como algo mexicano, a este me le bajo el volumen, este, y a veces, para mí es bien raro, por ejemplo, los veo a veces de figuritas redondas o florecitas o algo y es bien extraño, ¿por qué me parece extraño? Para mí con mexicano el totopo viene de la tortilla, primero tenemos que hacer la masa nixtamalizada, de ahí se hace el disco que se hace la tortilla con el cual se hacen los tacos y esa tortilla se corta y por eso quedan como en triángulos, si se fijan, esa es la forma, pues porque tiene la tortilla, la cortas y te hace esos triángulos y esos triángulos son los que se fritan o se hornean y salen los totopos, normalmente son fritos, hay que tener una buena calidad, este, en el aceite que se usa, en los tiempos y todo para que no queden grasositos, si se fijan, nosotros nunca van a ver que tengan grasita ni nada, están secos, este, y bueno, lo recomiendo mucho, estos son los que debemos usar para comer comida mexicana, de verdad, ahora sí, ya que me he hecho mi comercial, vamos a hacer nuestro guacamole, voy a empezar por el guacamole, ok, yo ya fui picando cosas para que podamos avanzar más rapidín, ¿les parece? voy a poner mi queso por acá, ya quedó, ok, para hacer el guacamole, vamos a necesitar cosas básicas, obviamente, aguacates, todo el mundo me pregunta, ¿cómo escojo en Paraguay el aguacate? híjole, mis chavos, aquí es bien complicado, porque en México tenemos uno que se llama jaz, y es el que utilizamos, que es muy mantecosito, ok, ahora sí, ya te agarré la onda, mil gracias por el consejo, bueno, entonces los aguacates, ¿cómo los escojo? aquí son más grandotes, no es el aguacate jaz negro que usamos en México, este aguacate, la verdad, es de suerte, de veras he hecho la tarea de tratar de saber antes de cuál es el que va a salir más mantecoso o no, porque en Paraguay hay un tipo de aguacate, que es así grandotote, pero es como muy aguoso, este, mi molcajete llegaron, ya llegó mi contenedor, este, Mauricio, llegaron, me llegaron muchos molcajetes, la idea es que en cuanto abre el restaurante, todos van a comer de molcajete, así que cada mesa va a tener un molcajete, ese es el plan, mañana, justamente ayer estuve en la sesión en Cacupemí, porque fui a ver lo de mi contenedor, y mañana llega, mis chavos, así que estoy súper contenta, vamos a hacer ahora sí, la próxima semana es salsa martajada en molcajete, van a ver, pero bueno, perdón, no me quiero salir, aguacate, entonces no hay manera de saber en Paraguay cuál es el que va a salir con mucha agua o va a estar más mantecoso hasta que lo abre, sorry, no les puedo ahorrar el trabajo, si pueden encontrar a alguien que tiene, como yo, la suerte de tener amigas, amigas hermosas, que tienen sus árboles de aguacate y que ya vi que ese es el bueno, pues no lo suelto, cada vez que es temporada le pido, la cuestión con este aguacate en Paraguay que tiene mucha agua, cuando ustedes lo trituran y lo hacen para hacer el guacamole, se hace muy aguado, no, de hecho ayer no quiero decir en qué súper, fui, fui, están vendiendo guacamole empaquetado, y vi tal cual así como si fuera un agua con, ay, dije, ay, qué cosa tan espantosa, yo si no tengo aguacate mantecosito, mejor no hago guacamole, ¿por qué? porque queda muy feo, no lo recomiendo, entonces, truco, tiene que ser un aguacate mantecoso, lo van a notar de volada, en el momento en que trituran, se van a dar cuenta que este, este se hace agua muy rápido, si es así, no lo trituran mucho, o no esperen a que esté tan maduro, para que tenga algo de cuerpo el aguacate, aquí tengo mi aguacate, ay, pues sí Marta, todos queremos molcajete en la cocina, me costó mucho traer, hice, no sabes, esto para mí es un sueño, desde hace muchos años poder traer lo que estoy trayendo, este, te invito a que vengas al restaurante y comas con nosotros, promesa, está muy difícil, no puedo prometer, no me pidan venderles, please, porque esto ha sido una, de reveras inversión de tiempo, de esfuerzo y de todo, y dinero para poder tener estos mocajetes, aquí tengo mi aguacate, no me salió tan lindo como me han estado saliendo con ustedes, pero ya vieron como lo partí, solo lo parto, la mitad de hoy te vuelvo a partir otro, y lo abro así, listo, yo soy quisquillosa, digo, estoy casada con un europeo, y sé que ya no hay muchos aguacates, y ellos no son tan quisquillosos con lo negrito del aguacate, yo no lo incluyo, a mí no me gusta que venga nada feíto del aguacate, pónganse tan piquis como quieran, ustedes deciden, yo porque sí me gusta quitarle lo feíto, voy a hacer esto, y vamos a, lo voy a eliminar, yo esperaba que estuvieran muy bonitos estos aguacates, los he estado reservando, pero yo creo que se me pasó de tiempo, y es bien poquito lo que tiene, cada quien, hay quien es más flexible, y le deja un poquito de lo negrito, cada quien decide, lo aviso para que no digan que no tiene nada de malo, no digo que tenga algo malo, pero a mí no me gusta, ok, ahí está, le voy a ir poniendo, voy a hacerme uso de una cuchara, para ir quitando, toda la pulpa del aguacate, uy, está lindísimo, nada más hacer esa partecita del medio, justo a tiempo, ahí está, listo, empezamos, yo les voy a decir, yo tengo aquí dos a tres aguacates, me traje, guardé algunos, para asegurarme, si salían feitos, que no me quedara sin aguacate, entonces, quito, la semilla, acuérdense, esa semilla la pueden volver a plantar, busquen en internet, como se ponen unos palillitos, lo ponen en un vaso, y van teniendo su plantita de aguacate, ustedes mismos, ok, están por acá, estoy nada más limpiando mi aguacate, para que quede lindo, perfecto, perfecto, Carlos, los espero, si, quiten lo negro, bien, este, Alberto, en altos hay unos productores de aguacates, pero son diferentes a los nacionales, ah, mira, puede ser, he visto unos con vetitas, este, rojitas, como dice, Albert, puede ser, no sé, la idea es la consistencia, voy a ver si se las puedo enseñar, porque ese es el truco del aguacate, fíjense, se ve como más denso, espero que la luz no me, no me afecte, este, se ve como más denso, a veces se ve más amarillo, ese, ese es el truco, a veces el aguacate se ve más amarillo, ese es el que tiene mucha agua, fíjense, este, tiene que tomar un tonito un poquito más verde, más verde intenso, a la hora de abrirlo, no tan amarilloso, ese es el que yo recomiendo, para el guacamole, el otro, híjole, para una salsita o algo, también funciona, ok, llevo un aguacate, no le estoy haciendo absolutamente nada, solamente estoy limpiando mis aguacates, uy, este va a salir feito de una parte, fíjense lo que hago, aquí tengo, moñito, ombligo que yo le digo al del aguacate, se agarran de ahí, rodean, ta, 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 listo, ya que rodearon, solito, abre, uy, vean que belleza, poquitito hay negro, pero está hermoso este aguacatito, que suerte, este, yo le quito esto negrito, y ahorita se vale quitarle, pues porque, bueno, creo que ya, ya se está acabando la temporada, lo estamos haciendo justo a tiempo, y, y, me ayudo de una cuchara, y voy sacando la pulpa, no se preocupen, después la vamos a, a triturar, recomiendo, que la aplasten, y así tienen uno, no sé como le llamen, un aplastador, sorry, que no sé, o, con un tenedor, también nos vamos a ayudar, una cuchara, la misma cuchara, les va a ayudar, ahorita les voy a enseñar, bueno, y ahora, para quitar, yo, si no pueden quitar, la semilla del aguacate, miren, con mucho cuidado, pum, clavamos el cuchillo, lo muevo de un lado a otro, y listo, yo creo que es manera milenaria, de quitar la semilla, del aguacate, los voy leyendo, este, hola Liz, Liz, hasta Ciudad del Este, saludos, Carmen, uy, cochinita pibil, tenemos que hacer, pero tengo que ver, este, si tengo, achiote, y si no, creo que hay una manera, de conseguir uno, que es brasileño, déjenme ver, si puedo conseguir, y hacemos cochinita pibil, pero, por supuesto, uy, chiles en nogada, pero eso, tendríamos que hacer, los chiles en nogada, los tenemos que hacer, este, con locote, porque aquí no hay, el chile poblano, sin, y no hay la granada, yo compre la otra vez, una granada, y me salió carisísima, la nuez, si la puedo conseguir, la verdad, chiles en nogada, es complicado, aventárselos, pero, este, yo creo que hay muchas recetas, antes que podamos armar, antes de llegarle, a los chiles en nogada, sobre todo, porque me gusta hacerlo, lo más cercano, a la receta original, bueno, o a lo que se conoce en México, o lo que conozco yo, ok, listo, tengo, mi pasta de aguacate, ven, ya saqué la pasta, son solamente, dos aguacates, los que hice ahorita, vamos a ver, no me quiero tardar mucho, uff, yo misma, la estoy aplanando, con, la cuchara, que estoy usando, se fijan, espero se vea bien ahí, no quiero hacerlo puré, no lo metan, en la licuadora, y lo, y lo licúen, hasta que, esa fue una partecita fea, este, hasta que quede el líquido, yo quiero que queden, fíjense, aquí ya está, como puré, pero tengo mis trozos, unos trozos grandecitos, completos, vean, eso, le da una consistencia al guacamole, deliciosa, mantengan, no lo hagan, no lo trituren, al punto en que sea una salsa, ok, que tenga trocitos, ahora sí, uy, y le leo las manos, permítanme, ok, listo, ya que tenemos el aguacate, o nuestro puré de aguacate, vamos a utilizar, tomate, que ya lo tengo cortado, cebollita, y, cilantro, este lo voy a picar, no lo quise picar antes, para que vean como lo hago, no quiero que se les ennegrezca, entonces no lo vayan a picar muy chiquito, déjenme, y vamos a usar, ese nuevo consejo que me acaban de dar, no se preocupen, no me corto, este, listo, vamos a cortar nuestro cilantro, en la parte que vienen los rabitos, pueden irse más chiquito, y en las hojas, más abierto, por favor, si lo hacen muy chiquitito, en las hojas, se va a ennegrecer, así que tengan cuidado, y voy a darle aquí, una picadita, más chiquita, cuando estoy en los rabitos, en los palitos, a mí me gusta incluirlos, hay gente que no les gusta, como quieran, pero normalmente, caray, hay que aprovechar, el cilantro es maravilloso, y ahí me voy abriendo más, para cortar las hojas, listo, me quedo lejos, ok, tenemos nuestro cilantro picado, cebolla, tomate, y para los que le quieren agregar chile, porque aquí veo mucha gente se queja, no quieren con chile, pero a la hora de la hora, siempre están preguntando, sobre el picante, yo ayer que tuve la suerte, de salir en dos meses, y poder ir a Asunción, me escape un super, y conseguí, comprar chiles serranos, déjenme ver donde los puse acá, compré unos chilitos serranos, así que yo los voy a incluir, también, en mi guacamole, estos los encontré en lata, sorry, no me gusta recomendar latas, nunca, pero, este, en esta ocasión, es la única manera, de obtenerlos, porque ahora si, ni los serranos, están trayendo, ni los jalapenos, están trayendo por ningún lado, este es el chilito, que viene encurtido en latita, se llama chile serrano, este, lo vamos a cortar en rodajitas, o si quieren, para que sea menos, hagan un corte, transversal, o sea dos, y así van a salir, como cuadraditos pequeños, ya vieron, un corte, volteo, y otro corte, y aquí, tengo, ay, mi chilito, que rico, no le voy a poner mucho, porque, este guacamole, mis hijos, son los primeros, que van a querer comer, y no le voy a aumentar mucho, ok, así que nada más, le voy a poner un chilito, para que le demos saborcito, listo, ya tenemos, todo lo necesario, para nuestro guacamole, entonces continúo, tenemos nuestra pasta, vamos a agregar, cebolla, cebolla picada, ya vieron, igual que como hacemos, el pico de gallo, el famoso pico de gallo, cebolla, tomate, chile, cilantro, limón y sal, es lo mismo, pero aquí le vamos a poner, aguacate, entonces, le pongo cebollita, voy a revolver, no quiero pasarme, ok, vamos a decir, por cada parte de cebolla, ponganle dos partes de tomate, si lo puedo decir de esa manera, ok, entonces, le voy a poner el tomate, ojitomate, les voy a enseñando, uff, se acuerdan, pedí que lo hicieran, super aguadito, su aguacamole, miren, ahí se ve que hay un pedazo de aguacate, vean, con sus pedacitos, enteritos, van a tener, una sensación diferente, ok, ahora, voy a juntar, los chilitos, listo, poquitos, para que no, se quejen al ratito, en casa, está picante, voy a revolver, uy, y, vamos a juntar, nuestro, cilantro, tratito, que ya picamos, que ya cortamos, vean, le voy dando vuelta, se va armando, vean, que sabroso, ok, ahora, nos vamos, a los toques finales, no le van a poner, más, le van a poner, solamente, limón, y sal, no necesitamos, ponerle, absolutamente, nada más, déjenme ver, si tengo aquí, un exprimido, ay, cuando busco, no encuentro, acá está, ok, ahora tengo yo, de mis limones, son unos limones naranjas, pero si salen bien aciditos, le voy a poner, medio limón, jugo de medio limón, además, este, si, por ejemplo, están preparando, van a hacer una carnita asada, y van a hacer guacamole, hagan todo, y después pongan el limón, pero no lo revuelvan, manténganlo solo, en la superficie del guacamole, o sea, aplánenlo, y pongan el limón, y déjenlo así, hasta que vayan a empezar a comer, porque, el aguacate, se oxida, y se pone negro, el limón, va a detener ese proceso de oxidación, y va a hacer que no se ponga negro, hasta que lo coman, así que ya saben, ponen su guacamole, lo aplana, lo más que puedan, le ponen el limón encima, y no lo revuelvan, déjenlo así, y entonces, ahí va a funcionar, ya le puse, mi limón, y ahora le voy a poner mi sal, no es posible, que ahora, ando perdida con mi sal, donde se la llevaron, listo, 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 recapitulamos, pusimos aguacate, cebolla, tomate, chilito, cilantro, limón, y sal, a veces, le meten, el aceite de olivo, o aceite de cánola, lo pueden hacer, les voy a decir, cuál es la verdadera razón, de esto, es que brille más, el guacamole, y sobre todo, si le pusieron mucho tomate, a veces le ponen mucho tomate, para que, pues obviamente, el aguacate es lo más caro, entonces, hay que subirle en lo demás, yo le voy a poner, solo un poquitito, de aceite de oliva, este pueden omitirlo, no es necesario, no es como que a fuerza, de la receta, yo diría, y, tenemos, nuestro guacamole, si, así es, el aceite, en México, algunas personas, le incluyen, el aceite, ahí está, no, 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 Albert, que bueno, que no sabía, que hacían eso, please, no le pongan al guacamole, ni huevo duro, ni ajo, ni locote, el locote no, porque no, si le ponen el locote, el locote amarga, y les cambia completamente, el sabor de su guacamole, no lo incluyan, es muy sencillo, no ajo, please, porque cambia otro, el sabor, claro, si quieren hacer su salsa especial, y le quieren combinar, bueno, pero si quieren guacamole, guacamole, no llevan a eso, no locote, no ajo, no huevo duro, uy, no sabía eso, ah, ok, muy bien, gracias Albert, por avisar, claro, no le tienen que poner nada de eso, solamente los básicos, tomate, cebolla, cilantro, limón, sal, y, y aguacate, obviamente, bueno, vamos a probarlo, que les parece, si, caray, ahora si, y ahora yo, me prendo para abrir los botofos, voy a ponernos en un lindo, recipiente, uy, miren, que belleza, está como para foto, verdad, que lindo, ay, me hace muy feliz, aparte, esto, súper saludable, chicos, créanme, aunque esté fritado, digo, tiene, tiene, es una fritura, definitivo, pero, el maíz, tiene, cuando está nixtamalizado, tiene mucho hierro, tiene mucho calcio, este, tiene muchos beneficios, mucho mejor comer esto, que los panecitos, o no sé como le llaman, coquitos, y eso son, es, es harina de trigo, nada más, les, el, cuando comemos el trigo, el cuerpo lo asimila como azúcar, y lo convierte en grasa, punto, no te nutrió, no te hizo nada, esto si te, si te va a aportar algo, se los recomiendo, que lo piensen, hay que empezar a pensar, que ponemos en nuestra boca, este, los totopos, los pueden conseguir, en cualquier Vigis, en Asunción, pueden ir a Casa Rica, estamos en, Real, Villamorra, en Arete, la preferida, la herencia, a Guaraní, a Casa Gruter, los jardines, entonces, esos pueden encontrar, si están fuera, si están en encarnación, vayan a la familia, que está sobre avenida, y en Razava, si están en Ciudad del Este, vayan con la Lagnuten Free, si están en Presidente Franco, vayan con, ay, como se llama, almacén de Sophie, sorry, y, si van a, en Chaco, por ahí, a Filadelfia, Fergim, Fergim, supermercados Fergim, alguien va a saber, y también con este, Carnishop, de hecho vayan, porque hoy hicieron Carnishop pedido, y me dijeron que los totopos, que no, que mejor puras tortillas, y se me hizo muy raro, porque los totopos se venden mucho, bueno, ya voy a probar, ya, basta, vean esto, los invito, a un, auténtico, guacamole, mmm, 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 wow, que rico, vean, mmm, Teresa, Teresa, no tienen la renta, ando batallando con eso, pero ya tenemos alguien, que va a estar visitándolos, y va a estar constantemente viendo, porque la gente, pues no, de compras ahí, no nos mandan los pedidos, y tenemos que andar atrás de ellos, si, mira, ya ves, Albert, si suelen tener, se los juro, si no, no les recomendaría ir ahí, pero, de todos modos, estamos poniendo ahorita, mucha atención, para que estén surtidos, porque todo se va así, los totopos, no tienen una idea, vuelan, pruebenlo, lo recomiendo mucho, aparte, saludables, mmm, ya hicimos nuestro guacamole, ahora vamonos, a la salsa,